Cuando mi cariño llega hasta tu puerta Déjalo pasar Vendale el consuelo de besar tu boca Una noche más Dime que me quieres Vuelveme a besar Y al calor de un beso Tus ojos traviesos Me verán llorar Y si en los jardines De tu pensamiento Florece un rosal Y al triste recuerdo De la noche aquella Quieres retornar Cuando mi cariño Te mande a buscar Yo estaré contigo Para darte abrigo Y quererte más Impacto de tus alas Y si en los jardines De tu pensamiento De tu pensamiento Florece un rosal Florece un rosal Y al triste recuerdo Y al triste recuerdo Más 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 Gracias por ver el video.